Tiro libre correspondiente al conjunto al Biceleste, se va a colocar la pelota por Matías Cabrera. Ubica la pelota Cabrera, tiro libre correspondiente al Club Atlético Cerro para hacerlo activo. Se adelantó Cabrera número 8 del conjunto al Biceleste, transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay. Busca el golpe de cabeza Faría, busca el golpe de cabeza de la costa con Magallanes. Está esperando el acosta, está esperando Magallanes. Radio Universal de Montevideo Uruguay, busca el golpe de cabeza Faría, busca el golpe de cabeza de la costa con Magallanes. Está esperando el acosta, está esperando Magallanes. Vendrá el tiro libre que va a tomar Cabrera. Viene el tiro libre correspondiente al conjunto Cerro. Se va a adelantar para colocarlo Matías Cabrera, recién comenzó el partido, transcurre el primer minuto. Coloca la pelota Matías Cabrera, bien colocado la costa. Vino centro para la costa de Salta Magallanes, también resta la pelota el marcador Cándido, colocando por la punta izquierda. Va pelota sacada por Nacional. Han devuelto el varón por aquel costado del campo, dejó por Fagunde. Al ataque Fagunde contra la pelota, le están quitando, le quitó la pelota a Luca Rodríguez. Avanzó tirando abajo, entró Faría. ¡Voy! ¡Eh! El de Cerro, Faría. Faría entra cuando le dispone la pelota baja. Se queda Nacional atrás, la pelota rasante. Alcanza a tocarla, de escucharé. El futbolista centro delantero, Franco Faría. Y descrita los dos minutos. Comenzó el partido, sorpresivamente. El gol de Cerro. Cerro 1, Nacional 0. Faría, autor del primer gol del partido. Un error en la salida de Franco Fagunde, que perdió la pelota cuando quiso enganchar en el sector izquierdo. Perdió el balón, se distrajo. Se distrajo el jugador de este Nacional y perdió el balón. La metió al medio y apareció el delantero para liquidarlo. Cerro, apareció para definir. Se equivocó, se equivocó el fondo de Nacional. La salida de Fagundo, la robaron. Sorprendieron a la defensa. Gana local. Cerro 1 a 0. Que es man, es que es man. El gol, el gol lo hizo Nandine. Gol Nandine. Nandine, Nandine, autor del tanto. Nandine, autor del tanto para el equipo Cerro. Gana Cerro por 1 a 0. Nandine alcanzó a colocar la pelota magníficamente. Ante el pase bajo. Y Nandine decreta la partida de Jor aquí en el estadio de Cerro. Desde el conjunto de Anubiano. Avanza con la pelota. Cerro reanudado el partido. Va pelota por el izquierdo. Nandine, autor del tanto para Cerro. Ahí está la pelota Nacional por Cándido. La domina Magallanes. Levantó la pelota Magallanes para Nandine. Perdió marcado por Noguera. Pero tomó la pelota otra vez. Nandine, Faau le van a acometer. El árbitro no lo cobró. Devuelve la pelota a Polenta. Lo agarraron a Nandine atrás. Devolvió Polenta que está llevándose por delante los jugadores de Cerro. Tirándola fuera del campo. A un gol tocada por Cerro y Serlayman. Araumo el que tomó el cuerpo lenta. Polenta le dio para Noguera. Levantó para Cilioti. Perdió Cilioti. La volvió a tomar. Se le otorgó el pase a Ramírez. Saca con golpe cabeza. Sacando y complementando magníficamente la coste. Gran partido. Gran figura la coste. Vuelve a tomar la Boca Negra. Boca Negra entregó la pelota para Zabala. Da medio giro Zabala. Lo marcan desde el piso. Le quita la media. Volvió a tomar Zabala. Quiere buscar el empate nacional. Atención que es peligroso. Toca la pelota Zabala. Vino para Treza. Tiro al medio. Va para Cilioti. Que la perdió. La toma. Pereira. ¡Voy! ¡Royle Nacional! ¡Royle Nacional Pereira! Agarró bollando una pelota. Y la metió cruzada. Y violenta. Imparable. Para el guardameta. Denny se empató el partido nacional. Que lo estaba buscando. Más que Cerro. Que se defendía y contragolpeaba. Vino el ataque. Tricolor. La pelota bollando. En el gol Pereira. Que se ha molestado por festejar. Allí el tanto. Decreta el empate nacional. Están uno a uno. Empató Pereira. Unos treinta y cinco. El segundo tiempo. No pudo despejar la defensa de Cerro. Revolviendo Pereira. Se encontró con un regalito del cielo. Rentó la red. Empató Nacional Pereira. Empieza a aparecer el jugador que vino para cambiar las cosas en Nacional. Cuando Nacional buscaba el empate. Sin ideas. Pero con actitud. Cilioti que la quiso parar. Le dejó la pelota para Pereira. Empata el partido. Que es man es que es man. Espérense. Comienzo. El último時 Italión. Es un montón. Quiero que la gente esa es especial. Desde una vez. Gracias por ver el video.